El sistema ya ha finalizado la paralización que se tenía con El Salvador por la huelga en aduanas de empleados que buscaban la aprobación de un bono. Ahora, según la SAT, se tendrán 72 horas para poder normalizar las aduanas. Entre semana tenemos un promedio de 9, 9 millones y... entre 8 y medio y 9 millones y medio de dólares diarios. Ya llevamos 7 días, podemos estar hablando que ahí tenemos cerca de 65, 70 millones de dólares que se están viendo afectados, más lo que se haya producido exportaciones en el fin de semana. Podemos estar hablando que estamos llegando fácilmente a los 80 millones de dólares, más o menos en promedio.